¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxfum, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a echar un vistazo al sistema de castas, que no espero que lo revelasen tan pronto en este DLC de Pivot of Empire. Aunque sinceramente, casi todo lo que vamos a ver hoy es parte del parche gratuito. Es decir, que si jugamos con la India y no te has comprado el DLC, básicamente podrás acceder a muchas de las mecánicas que vamos a ver ahora. Eso sí, el contenido narrativo y algunos eventos y cosas así, pues sí que son parte del DLC. DLC que por cierto chicos, si os estáis esperando, porque lo dije yo en el vídeo, a que fuese anunciado un Season Pass para comprároslo. Acabe de confirmar Paradox básicamente que no va a estar incluido en un Season Pass. Es decir, que este DLC va a costar 10€, puros y duros, y no va a ser parte de ningún Season Pass. Han dicho que cuando anuncie en el siguiente Season Pass, si es que se anuncia, será junto al anuncio de la siguiente gran expansión. Que mi especulación personal es que vendrá de la mano del Red Work. Tocho aquel que quieren hacer al tema de la flota, al tema de la marina, al tema de esos dominios ultramarinos, de poder colonizar, de declarar intereses, etc. Pero bueno, todo eso no es cuestión del diario de desarrollo de hoy. Sí que quería mencionarlo eso, el tema de que no va a ir incluido en ningún Season Pass. Va a ser importante y que no hayan aclarado esto antes. Bueno, al final han tardado un día o dos en aclararlo, pero bueno, está bien que lo hayan hecho. En fin, este diario de desarrollo, chicos, introducen muchísimo contexto histórico de la India, porque al final, bueno, pues, por lo que sea, el DLC consiste en la India. Y da un poco de idea de cómo funcionan las clases sociales en la India, este sistema de castas, y de varios personajes importantes que hay en el mismo. No vamos a rayarnos mucho con esto, porque al final, mecánicamente es un poco distinto, pero bueno, básicamente, introducen el sistema de jerarquía social. Básicamente, las clases sociales, bueno, en el juego, antes teníamos las clases sociales, ¿no? Hasta ahora, que eran la clase baja, la clase media y la clase alta. Ahora van a existir las jerarquías sociales, al menos en la India, aquellos países con sistema de castas, que ahora hablaremos un poco de esto también. Bien, básicamente, independientemente, o sea, el tema de esto es que, por ejemplo, antes estaba ligado en el tema de clases sociales de siempre. Pues, por ejemplo, un campesino era clase baja, un aristócrata era clase alta, etcétera, etcétera. Con las jerarquías sociales, esto es más dinámico, más laxo, ¿vale? Es decir, un campesino podría llegar a ser clase media, un maquinista podría ser clase baja, clase media o clase alta, cosas así, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que en un sistema de castas, según donde, según el sistema de castas que está rigiendo en tu país, tu clase social o tu trabajo, tu función en la sociedad, te va a colocar en un estrato social independientemente de que, básicamente, eso, un maquinista puede cambiar de clase social, por así decirlo, puede subir de jerarquía, pero en un sistema de clases tradicional iba a ser siempre la misma clase social, ¿vale? Iba a ser clase media, pero en un sistema de castas, pues, puede que sea clase media o clase baja, depende de lo que esté dictaminando la ley. Sé que es un poco confuso, ahora lo vamos a ver mejor con alguna otra imagen. Esta es la imagen tradicional que teníamos hasta ahora de las clases sociales, esto, pues, en la mayoría de países no ha cambiado, pero en un sistema de castas, aquí, fijaros, jerarquía social, pues, básica. Bueno, fijaros aquí, ¿no? Tenemos la clase baja, la clase media y la clase alta, pero todo lo que está dentro puede cambiar, ¿vale? Los académicos, o, bueno, el clero, creo que siempre el clero era clase baja, pues, ahora puede ser clase media, bajo este punto. Fijaros aquí los campesinos siendo clase media también, que dices, ¿qué demonios, no? Bueno, pues, esto puede pasar con un sistema de jerarquías, ¿vale? Sé que es un poco confuso, pero creo que la idea es, o sea, la idea es un poco esa, que tú, que según la jerarquía que impere la legislación en tu país, tú, tu oficio determina tu clase social de manera distinta a lo que lo hacía en un sistema de clases tradicional, ¿no? Bueno, en fin, ya aquí lo vemos, ¿no? En una sociedad de castas, como estaría dictaminado, hay distintos nombres que se les dan a las castas. Por cierto, el sistema de castas se llama sistema de castas británico de la India, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema de castas, o el hecho de nombrar o declarar la existencia de un sistema de castas, es algo que hicieron los británicos. Entonces, no es como que los indios tuvieran ese autoconcepto de que su sociedad estaba dividida en castas, por así decirlo, sino que es algo que dieron nombre a los británicos, ¿vale? Y por eso, por ser respetuosos hacia la cultura india, la religión, etc., pues lo han denominado como sistema de castas británico de la India, porque, como digo, no es algo que autonombrasen los mismos hindúes, ¿vale? Dicho lo cual, que nos vamos por las ramas, ¿no? Aquí vemos que todas las poblaciones que sean de, bueno, un país del sudeste asiático, que sean de la región hindú y que tengan el rasgo de herencia del sudeste asiático, creo que tiene que ser a partir de un 10% de la población india en tu país, es decir, que este sistema de castas se podría acabar estableciendo en otros países, si pides como suficiente población india, pues se especifica, se determina que existe este sistema de castas, ¿no? Entonces, aquí tenemos las clases sociales, nuevamente clase baja, clase media, clase alta, y tenemos las distintas castas indias, ¿no? Tenemos los sudras, los casitrias, bramis, bahisias, los dalits, etc., los dalits serían un poco los... Creo que esto es un... dicen que esto es un nombre que dieron los portugueses, recordad que Goh al final era un enclave portugués. Los dalits son básicamente los que no tienen casta, ¿vale? O sea, la gente que está fuera de todo. En este caso, pues serían los esclavos, parece que los han metido ahí. Creo que este sistema hubiera ido un poco más de la mano con no ir tan ligado de la... bueno, yo qué sé, tío, tampoco nos vamos a rayar. Pero bueno, creo que este sistema al final hace lo que puede con el sistema de clases sociales tradicionales que conocemos, pues, heredado de la teoría política de Karl Marx, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí los sudras, pues, meten a los obreros, a los oficiales, si no me equivoco, pues, dicen, todos estos van aquí. Aquí los pequeños propietarios, los oficinistas, pues, serían aquí en los Baixias. Los casitias, pues, fijaros que aquí los capitalistas ya no son clase alta, ¿vale? Bajo este sistema. En cambio, en la clase alta, pues, estarían los intelectuales, estarían los burócratas y estarían los religiosos. O sea, cambia mucho, mucho, mucho de una sociedad capitalista o una sociedad de servidumbre que hemos conocido tradicionalmente en la historia europea o de América, ¿no? Así que, bueno, esto va a darle mucho juego a jugar con la India, o sea, las cosas como son. También va a haber países en los que puede existir este sistema de castas que no necesariamente están en la India, pero si tienen suficiente población hindú, como digo, para esa población se le establece este sistema, ¿vale? Esto solo afecta a esta cultura, ¿vale? Se le da a una población que sea de religión hindú y que tenga este rasgo de herencia de sudeste asiático, ¿no? No es una cosa cultural, sino que es una cosa religiosa. Así que, el ejemplo de esto es que, por ejemplo, imaginemos que sois España. En España no tenéis clases sociales, pero conquistáis una provincia de la India y la integráis. Tendréis un alto porcentaje de indios a los que se les aplicará este sistema de castas, ¿no? Bueno, es un poco la idea, ¿vale? Pero supongo que nos va a interesar establecer principados o no sé si, por ejemplo, tiene que ser la cultura asiática esta principal en tu país. O sea, estar sin discriminar para que no exista este sistema de castas que se pueda acabar aboliendo si cambian a tu religión, ¿no? O sea, que la religión va a tener como esa importancia. Pero, bueno, iremos viendo cómo se acaba aplicando todo esto porque es un poco complicado, ¿no? ¿Dónde se encuentra este sistema de castas británico de la India? Pues en países que sean vasallos de Gran Bretaña. Un país cuya cultura principal sea de herencia o de tradición de Sudasia. Y que tenga más de un 50% de la población de religión hindú, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Macrán, que es un país que está, pues ya sabéis, muy pegadito a Persia, en el que, lógicamente, hay muchos indios, pues se acaba de establecer un sistema de jerarquía social. Y, por tanto, hay castas en Macrán, que, como digo, no está en sí en la India, pero como tiene suficiente población hindú, pues se puede acabar estableciendo este sistema, ¿no? Luego hay un nuevo, que esto lo pusimos por Twitter, hay un nuevo sistema de estructura de poder, que es este hegemonía de castas, que esto básicamente va a afectar a como de aceptadas, van a estar las poblaciones en tu país, va a afectar también al, ¿cómo se llama? Va a afectar también a las calificaciones y al acceso a la educación. O sea, todo eso va a estar muy examinado, ahora veremos algún ejemplo. Y aquí tenemos un poquito los cuatro sistemas que hay. Nuevamente, de arriba a abajo, pues como es tradicionalmente en el Victoria 3, pues mayor aceptación a menor aceptación, ¿no? Más rígido es esto, ¿no? Pues tenemos el forzado, el codificado, el no forzado y finalmente la acción afirmativa, que por lo visto está basada en unas leyes como más tolerantes, que introdujeron como los británicos a principios del siglo XX, ¿ya? Pero no me hagáis mucho caso con esto. Y aquí vemos, en un contexto de total aceptación, ¿no? Cultural, pues vemos que por ejemplo aquí los bramis, los bramis que por hacernos idea podrían hacer referencia a todas estas clases sociales, ¿no? Que son la clase social más alta. Los bramis están totalmente aceptados. Y si bajasen de nivel, pues serían un estudiado en segunda clase. En este caso están en 80, o sea, están totalmente aceptados. Y esto les da, pues, dentro de la compañía de indias orientales, fuerza política. Les da derecho al voto, les da un salario algo mayor. Y permite convertirse, ¿no? O sea, que entiendo que toda la población de clase alta, bramis, va a estar convirtiéndose siempre a la región hindú. Por tanto, perpetuándose en el poder. Y aquí vemos, por ejemplo, como el codificado, ¿no? El más severo de los sistemas de castas está afectando, ¿no? Pues refuerza a los terratenientes, cosa que por lo general en Victoria 3 es algo negativo. Hace que utilicemos menos burocracia por población. Eso es algo muy bueno. Pero fijaros, aquí los estratos altos y medios están muy, muy, muy aceptados. O sea, se les permite estar muy aceptados. Pero tenemos prevención durísima a las clases bajas. Y clases medias de ciertas jerarquías. Nuevamente, menos generación de cualificaciones para el trabajo. En las clases medias y bajas. O sea, lo van a tener muy difícil para trabajar en puestos de trabajo mejores. Lo cual me genera debate, ¿no? Porque digo, joder, un tipo que sea capitalista siempre va a estar forrado, ¿no? Y supongo que no tendrá mucha fuerza de poder, mucha fuerza política o no estará muy aceptado. Pero, no sé, quizá migre a otro país. Si el país lo permite, no lo sé. En fin. Lo es muy difícil que cambien de clase. Fijaros, tienen un prevenciador al 80% a cambiar de clase. Entonces, entiendo que esto será menos severo conforme vayamos liberalizando un poco el país. Que no sé si la palabra liberalización está bien. Vayamos descastando el país, ¿no? Supongo que eso estaría mejor dicho. Fijaros. Hay un estado cultural que se llama eliminación cultural. Y sale aquí un señor como dándole una patada a otro que está tirado en el suelo. Esto es durísimo. Este es el segundo tier de aceptación cultural. El más bajo sería hostilidad violenta. Y el segundo sería... El siguiente sería prejuicio abierto. Y bueno, vamos a ver todo lo que da, ¿no? Obviamente muy poca aceptación para esa cultura y para esa religión. O sea, que en general no están muy a gusto. Les permite ser asimilados. Están siendo asimilados. Son menos radicales. Supongo que están ahí... También por religión, ¿no? O sea, están como agachando la cabeza. Tienen menos fuerza política, lógicamente. Contribuyen un 25% menos con su fuerza política. Tienen derechos al voto, eso sí. 30% menos de calificaciones. 20% menos de salario. Es que es durísimo todo esto, tío. Y se les permite la conversión, ¿no? Eso sí. O sea, al final y al cabo es algo plenamente de conversión. Y mañana vamos a tener otro diario de desarrollo. Curiosamente. Nos van a hablar de cambios en el mapa, a la cultura y más cosas. Eso se ha visto, ¿no? En Twitter lo pusimos que un usuario de Reddit había destacado como los cambios que habían recibido los distintos estados de la India. En el mapa. Luego la situación, por ejemplo, del Imperio Sik es muy, muy única también. Y van a tener sus entradas de diario. Que esto lo mencionan como el principio del diario desarrollo. Que el Imperio Sik, por ejemplo, pues va... El tipo, ¿no? Que está en el poder, creo que se llama Ranjit Singh. Algo así. Que creo que está en una imagen por... Por... La tienda de Paradox. Del DLC. Pues este tío, por lo visto, tuvo un montón de herederos. Y a todos los dejó Territorial morir. Entonces cuando muera, como que va a estallar una especie de revueltas en plan Juego de Tronos. Que han dicho que algunas van a ser bastante ridículas. Entonces que igual eso va a ser divertido. Así que nada, pinta muy, muy chulo el DLC, chicos. Y como digo, esto es algo exclusivo de la India. Salvo, como digo, que haya países que generen las circunstancias como para que se genere este sistema de castas. Y es la primera vez que un país en el Victoria 3 va a tener un grupo de leyes exclusivo de ellos. Y suena muy bien, ¿no? Porque al final va a ser único jugar con los indios. Nadie dice que vaya a ser fácil. Y de hecho, algo que nos mencionan también al principio del diario desarrollo. Es como que había tantos grupos políticos. Había distintos personajes importantes. Pero todos conspirando unos contra otros. Luego, por ejemplo, muchos cerratenientes indios estaban satisfechos con que los británicos tuvieran el poder. Siempre y cuando ellos pudiesen seguir gobernando tranquilos. Luego había gente que se apoyaba en los británicos. Con que estaba en contra. Entonces como que las entradas de diario en la India vamos a tener mucho tiralla flojo. Entre distintos grupos sociales. Y entre distintos personajes. Y que no va a ser para nada sencillo. Bueno, salir adelante y llevar a cabo nuestros objetivos con la India. De ser una absoluta mega potencia mundial. Poco más que decir chicos. Cuídos mucho. Nos vemos en este vídeo. Chao, chao.